Este programa es presentado por El álbum oficial de las Águilas del Sur Bienvenidos amigos a Desde las Gradas En el programa de esta semana les traemos un resumen de todos los hechos noticiosos deportivos que acontecieron esta semana a nivel nacional y regional Biblioteca Pública del Estado Zulia estrena sala en honor a Luis Aparicio David Concepción en el Estado Zulia Carlos González recibe premio Luis Aparicio Y el programa de esta semana comienza así Desde las Gradas Somos la reina de la feria Desde las Gradas Amigas y amigos seguimos con la entrevista de la semana Esta vez nos encontramos con Omar Vizquel Campocorto que ha hecho historia en el béisbol profesional venezolano y por supuesto en la Grande Liga Omar coméntanos como ha sido ese momento de compartir el terreno de juego con Elvis Andrews y además adaptarlo a ser un campo corto de tu estilo, de tu talento Bueno de mi estilo lo dudo Yo creo que Elvis ha traído su propio estilo en particular Es un pelotero que tiene un brazo formidable y juega muy profundo y eso no lo podía hacer yo ni siquiera en mis buenos tiempos La verdad que tiene unas condiciones increíbles Estoy muy contento de que yo pude ayudarle en su primer año para afianzarlo a ser un campo corto de lo que ha demostrado este año y le ha ido muy bien Estoy muy contento de su actuación En cuanto a Omar Vizquel con el equipo de la Milla Blanca de Chicago nuevamente adaptando el número 11 para recordar o de alguna forma lo que fue Luis Aparicio Con ese número Bueno la verdad que muy contento que ese número me trajo mucha suerte este año El señor Luis Aparicio tuvo un gesto muy bonito de dejármelo usar y me di cuenta que la fanaticada de Chicago siempre estaba pendiente de que el número 11 pertenecía al gran Luis Aparicio Me siento muy contento Omar Vizquel para rato Bueno para rato no sé pero un añito más Muchísimas gracias Ernesto Mejía primero hace las Águilas de Zulia Desde la grada Y nosotros estamos desde la grada Desde la grada Bien amigos y amigos seguimos con mucho más desde las gradas Esta vez nos encontramos con Manuel González quien es el primer árbitro venezolano en llegar en las grandes ligas y además con un gran repertorio con cuanto a lo que tiene que ver su experiencia Manuel bienvenido desde la grada Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Bueno sí Estamos en eso Estamos abriendo las puertas de las grandes ligas Para mí es un honor haber llegado ahí Es un premio a una ardua carrera de 9 años en ligas menores Y bueno y vamos Y estar aquí en el Luis Aparicio sin palabras En realidad no Sentirme sentado en esa mesa Me sentía como si estuviera Yo creo que como niñito en Disney World Era impresionante estar al lado De esas cualidades de persona Y calidad de persona como lo son ellos Y un honor Yo creo que no hay palabras de expresar La emoción que siente Manuel González hoy Aquí en esta presentación del premio Luis Aparicio ¿Cómo se siente Manuel González En recibir un premio tan importante Y además de manos del primer Hall de la Fama Y del único Hall de la Fama venezolano? Bueno no Como te dije honor No hay palabras Yo creo que cuando recibí la llamada De Don Luis Aparicio Para empezar pensé que la gente Me estaba echando broma Cuando me estaba llamando Yo no, no creo que sea Luis Entonces tuve que De hecho colgué Y llamé a alguien Para ver si en verdad era Luis Porque uno nunca sabe Pero si Valera Luis Estuvimos conversando muchísimo Él estaba bien emocionado Con lo que yo hice De hecho las palabras que hizo ahí Hasta le arrugaron el corazón A cualquiera Yo creo que las palabras de él Para mí Son un honor Como dijo Omar Él es el padre No solo de los peloteros Yo creo que es una persona A seguir Como todo venezolano Yo creo que no nada más En el nivel del béisbol O en ese tipo de ámbito Como es el ser pelotero Sino que todo Como venezolano Yo creo que es un ejemplo De perseverancia Es un ejemplo a seguir Y son esas las cosas buenas Que necesita nuestro país Yo creo que Venezuela Necesita Y tenemos el talento De salir por el mundo Y fíjense Hasta un árbitro ya llegó Así que todo el mundo Lo puede hacer Sabemos que la experiencia Y lo que tiene que ver Los conocimientos De Manuel González Van a abrir muchos caminos En la grande liga Y además Muchísimos más árbitros Venezolanos Se están preparando Para seguir tus pasos ¿Qué opinas? Bueno Fíjate que estamos Trabajando fuerte Ya tenemos a Carlos Torres En el sistema de ligas menores Y este año vamos a mandar Dos muchachos más a la academia Para ver si pueden entrar Al sistema que son Jorge Terán Y Robert Moreno Ahí vamos poco a poco Yo creo que la barrera Que es más fuerte Tiene el arbitraje Con respecto a ligas menores Y al béisbol organizado En los Estados Unidos Es el idioma Tenemos que trabajar mucho En el idioma Nosotros usamos mucho Es un poquito diferente Con el pelotero Del idioma de nosotros El inglés Nosotros lo necesitamos Como a uno Tenemos que hacer Muchos informes diarios Muchas cosas escritas Habladas El manejo de todo Lo que es los cursos Y todo eso Todo es en inglés Y bueno sí Es eso Es la única barrera Que tenemos Porque ya el nivel Lo tenemos El conocimiento Las cualidades Y la calidad Del arbitraje está Entonces bueno Necesitamos trabajar Un poquito en el idioma Pero ahí vamos Poco a poco Fíjate que Manuel Lleva nueve años En ligas menores Y un primer año En grande liga Y ya tenemos tres Imagínate cuando Manuel Tenga veinte años En grande liga Yo creo que vamos a llenar Esa gente venezolana No solamente De pelotero venezolano Sino también de árbitro Se llenan las grandes ligas Y nosotros contamos Con Manuel González Quien de alguna u otra forma Ha marcado Lo que sí tiene que ver El primer paso Dio el primer granito de arena En lo que tiene que ver Las grandes ligas Manuel González también Tiene la oportunidad De ser árbitro Acá En la liga venezolana De bíblico profesional ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Vamos a trabajar Todo el mes de noviembre Y diciembre Y estamos conversando Para enero Para los play-offs Bueno yo creo que Si no creo que haya problema De que me nieguen El no trabajar en los play-offs Yo creo que ellos Más que todo Lo que me hicieron Fue aconsejar De que pasara más tiempo En mi casa Con mi familia De que tratara De descansar un poco Las piernas De prepararme mentalmente Porque ellos dicen Que la temporada que viene Es una temporada Muy importante para mí Dentro de las grandes ligas Entonces quieren que Manuel González Esté tanto fuera Como dentro del terreno Muy calmado Y muy descansado Para una fuerte temporada Como es la temporada De grandes ligas Y eso es todo Están protegiéndome Están tratando De lo mejor para mí Les agradezco a ellos muchísimo Yo creo que cuando una persona Te protege así Es parte de una amistad Es parte de tu familia Y Grandes Ligas Está haciendo eso para mí Está protegiéndome Está cuidándome Está tratando de que Lo mejor de mí Sea expuesto en los campos De Grandes Ligas Pero también respetan eso De que yo soy venezolano De que me gusta trabajar aquí De que para mí Mi pasión está aquí De que mi familia me ve aquí De que mis amigos La cantidad de amigos La cantidad de personas Que me siguen En todos los estadios En Venezuela es inmensa Y ellos respetan eso Respetan que Manuel González Le debe mucho Al béisbol venezolano Le debe mucho a la fanaticada venezolana Y como siempre lo he dicho Mientras Manuel González Goce de salud Y Dios mediante Y la Virgen lo permita Manuel González Va a seguir viniendo A trabajar en Venezuela Unas palabras Para aquellas personas O aquellos fanáticos Que quieran seguir Los pasos de Manuel González En las Grandes Ligas O simplemente En el béisbol venezolano Yo creo que perseverancia Yo creo que perseverancia Y creer Creer en ti mismo Yo creo que creer en ti mismo No es fácil Hay mucha gente Que no cree Hay más gente Que la que no cree en ti Que la que cree en ti Entonces Mientras tú mismo creas en ti Yo creo que esa es la palabra Y viva Venezuela Somos venezolanos En Venezuela Hay muchas cosas positivas No tenemos que ver Nada más los negativos En Venezuela somos Yo creo que más las cosas positivas Que las negativas Simplemente volteamos A donde queremos ver Muchísimas gracias Manuel González Quien acaba de recibir El premio Luis Aparicio Que además Va a marcar La trayectoria De los A un país venezolano En lo que tiene que ver El mundo de las Grandes Ligas Continuamos con mucho más Desde las gradas Y hacemos una pausa Ya venimos